En el recinto de Golfito, 170 estudiantes de la zona sur reciben cuatro carreras, inglés, turismo ecológico, informática y enfermería. Hay 60 docentes. Ahora, un grupo de profesores, administrativos y estudiantes apoyan la idea de pasar a ser una sede universitaria. Dejar de ser recinto y pasar a ser sede universitaria le permitiría al personal tomar decisiones sin depender de alguna otra instancia, en este caso de la Rector 10. La idea nace porque el recinto desde el 2006 está colaborando con la zona, con la formación de estudiantes, sin embargo hay como un tope, ya tenemos carreras limitadas, los estudiantes de otros colegios quieren venir, pero tal vez no tenemos tanta oferta académica como podría ser, pero además que la universidad no ha logrado impactar tanto con acción social e investigación para consolidar toda la propuesta que la universidad tiene en las regiones. El Consejo Universitario evalúa al recinto de Golfito y desde la sede central Rodrigo Facio se estima que la decisión podría tardar hasta un año. Luego habría que conocerlo en el dictamen, estudiar la factibilidad económica, la factibilidad presupuestaria y la dotación de recursos ante esta eventualidad. Este recinto universitario cumple siete años de existir. Aquí llegan alumnos no solo de Golfito, sino de comunidades de la zona sur, incluso de pueblos rurales y agrícolas vecinos a la cordillera de Talamanca y a Panamá.